Alejandro Saavedra González, de 45 años, nos llama de Naucalpa. Dice, querido Santa, sé que en el Polo Norte tú escuchas este programa, porque te gusta la buena música. Por eso quiero pedirte que Dios bendiga a Héctor y a cada uno de los que trabajan con él en el mejor programa cómico, mágico, cultural y musical que tiene la radio. Al igual, que bendiga a su fiel auditorio. Y lo más importante, no olvides traerme un beso de Sol María. Que se oiga. Sí, cómo no. Que se oiga el beso. Claro, tan frío como el Polo Norte. Fue muy ensalivado. Sí, que se repita, oye, como... Tamagotchi está con esa habilidad, esos dedos mágicos que lo destacan. Música Música ¡Gracias! 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 Es la guitarra de Carlos González Tamagotchi, que suena como si la tocara un ángel. ¡Gracias! ¡Gracias por el... ¿A poco no te gusta como la tocas? No, sí, sí. Ah, bueno... Pero los ángeles no tienen sexo, ¿no te preocupa? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, sí. Entonces mejor será como un pil... ...humano, entonces. No, es que ni son humanos, ni son... No. Sí. Algunos se ven nada más como una... ...na más con las puras alitas, ¿no? Y la cabecita se les ve nada más. Bueno, así los dibujan algunos, ¿no? Ah, te has fijado indiscreto. Sí. Como que no se le ve nada. ¡Gracias! ¿Podría decirse que son híbridos? No. No, no. Son entes. 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 Sí. Sí, están entre la Deidad y los humanos. En medio. No.